hola a todas y bienvenidas de nuevo a mi canal hoy les tengo un vídeo de motivación quiero recordarles lo que les puede suceder cuando se convierten en una mujer de alto valor les recomiendo que vean este vídeo si no lo han visto voy a dejar el enlace en la descripción aquí comparto seis cosas que puedes hacer para cambiar tu vida y convertirte en una mujer de alto valor una de ellas es aprender un lenguaje nuevo y si todavía no sabes inglés te recomiendo que empieces por ahí acuérdense que tengo un código de descuento para camly camly es la mejor plataforma para aprender inglés online hoy tuve una clase y aquí les enseño un breve clip para que tengan una idea de cómo es i want to sound more eloquent you know okay yeah that's the english that you need so you want to talk about pets do you have any pets yes actually i have a dog and his name's odin he's a rottweiler oh okay we have a sign outside that says danger rottweiler or something like that yo siempre uso el mismo tutor porque habla inglés y español y me cayó bien pero hay miles de tutores por todo el mundo puedes entrar y en ese mismo momento tomar clases con un tutor que esté disponible o puedes programar una clase para otro día con el tutor que gustes las clases son privadas uno a uno y también ofrecen clases para niños de 4 a 16 años yo personalmente lo estoy disfrutando mucho si todavía no sabes inglés tienes que probar la experiencia única de aprender inglés con camly en la caja de descripción puedes encontrar más información y mi código para obtener una lección totalmente gratuita lo que ahora voy a leer las historias que ustedes me mandaron por instagram recibí muchas así que me siento muy feliz de saber que hay muchas con historias de éxito y hasta me mandaron algunas fotos y videos y cosas así para poder mostrarle a las demás la primera historia dice hola soy de ciudad de méxico tuve una relación de dos años con un hombre que vivía del otro lado de la ciudad y yo iba a verlo a él y me dejaba regresar a casa sola muchas veces yo pagaba las cuentas cuando salíamos porque no le habían pagado en el trabajo ese mes o tenía que darle dinero a su mamá siempre me terminaba y a los dos meses regresaba y yo volvía a caer en sus mentiras un día me di cuenta de lo que yo valía y descubrí lo que quería de un hombre así que le dije que quería un hombre que me visitara él a mí que me invitara al cine a comer que me diera regalos y él me dijo que no podía hacer todo eso así que desde ese día lo dejé a los dos meses encontré a mi novio actual detallista proveedor cariñoso etcétera llevamos dos años de relación y estamos comprometidos ese hombre mediocre puede ser que te esté impidiendo conocer al hombre de tus sueños la siguiente historia dice hace aproximadamente dos años recuerdo no tener amor propio pero era entendible porque no cuidaba de mi apariencia y mis valores solía intentar conquistar a los hombres con detalles y hacerlos felices de mil maneras sin embargo nunca obtenía nada mi cambio comenzó desde que vi uno de tus vídeos por casualidad y tomé conciencia de todo lo que me explicabas en tus vídeos siempre me he considerado una mujer muy inteligente pero emocionalmente me fortalecí me preocupé por mi aspecto físico y di un giro total me empecé a valorar y eso atrajo a muchos hombres sin embargo escogí a mi actual novio el cual me trata como una reina y también a mi familia y aquí mandó fotos aquí está el antes y después de ella la siguiente historia dice hola tania gracias a tus vídeos pude abrir los ojos y darme cuenta de lo pigmisha que era hace unos meses yo era un amigo más para mis amigos cuando salía con ellos yo pagaba mi parte para el alcohol estando pasada de copas nadie me acompañaba a casa mis amigos me contaban sus cosas y hasta me decían compa se mostraban tal cual son los hombres groseros torpes e inmaduros llegaban hasta compartir sus infidelidades un día durante una reunión un amigo contó que se gastó 200 dólares en una cena con una chica que recién había conocido yo me quedé tipo y le dije si a mí también me pudiera llevar para conocer y me dijo que no me invitaría porque soy su compa y con esa chica era distinto porque todos los hombres se morían por ella y hasta le hacían regalos costosos solo para salir que salieran con ella luego mis demás amigos lanzaron comentarios tipo no te pases tú eres compa no es lo mismo a ti te lleva a comer pizza y cosas así gracias a ti ahora soy una mujer nueva y hago que les cueste salir conmigo no más salidas a último momento no más salida solo para tomar no más ser su paño de lágrimas mi tiempo vale oro y solo merezco estar rodeada de personas que personas lo tengan en cuenta esto de también valorarse no solamente es con hombres como parásitas románticas es con todos es con todos los hombres y con todas las mujeres con toda la gente es no desperdiciar tu tiempo con gente que no te trata como te mereces no solamente los hombres con los que quieres tener una relación romántica hola soy de colombia te cuento que era una mujer que quería que me valoraba sentía que todos los hombres me trataban bien era independiente pero nunca tenía necesidad de pagar la cuenta y pues me regalaban muchas cosas hace unos años conocí a un hombre simpático que las mujeres le caen no solo por su físico sino también por su charla al principio me hice la interesante pero poco a poco me convertí en una pigmisha pensaba que como tenía tantas mujeres alrededor y encima de él lo podía perder empecé a gastarme todo mi dinero en él debo recalcar que él era detallista conmigo pero para lo que ganaba en ese entonces era tacaño ahora lo veo de esa manera todos los días lo invitaba a comer sushi o a buenos lugares pagaba el alquiler del apartamento y lo llenaba de regalos ella cuando salían los iphones se los daba le regalaba lociones ropa y todo cuanto estuviera a mi alcance él me pagaba engañándome se acostaba con la que se le aparecía se metió con la prima con la vecina con las novias de los amigos a toda vieja que veía en redes le caía lo peor de todo es que yo lo sabía le hackeé sus redes y me enteré de todo y aún así seguía porque tenía la esperanza de que cambiara sentía en ese momento que no podía conseguir a alguien mejor así que me embaracé no me arrepiento porque mi nena es hermosa pero creí que así iba a ser diferente pero no fue peor casi me suicido de la depresión que me dio en un momento de la soledad que sentía bueno para resumir así seguí durante mucho tiempo creyéndome la más fea porque eso era lo que me hacía sentir que no podía satisfacerlo y por eso buscaba a otras hasta que dije basta hace un año y medio empecé a ver tus vídeos y era un motivo para avanzar y tener amor propio encontré una oportunidad y me fui de la casa con mil excusas pero lo hice me dediqué a mi hija y a mí luego apareció alguien del pasado con el cual había compartido poco pero quedamos bien y ahora estoy con él hasta ahora me ha ido bien soy su centro de atención me consiente vive y nos acepta a nosotras dos nunca deja que pague nada me ayuda con mis problemas me da mis gustos estoy tranquila y enamorada pero más que cualquier persona estoy aprendiendo a enamorarme de mí y aprendiendo de las señales como lo fue en algún momento eso es lo que sucede es cuando tú piensas que él es el premio te ponen los cuernos te tratan como una opción porque te ven como una opción el físico y por su charla eso no no es importante qué hace por ti cómo te trata eso es lo importante me conformaba con un que me traten bien o un hombre divertido y me di cuenta que esas no son razones suficientes al contrario es lo mínimamente necesario y no debería estar a consideración si sólo vas detrás de lo mínimamente necesario siempre vas a perseguir migajas de los demás no sólo en la pareja soy muy feliz con mi pareja tanto que en verdad me da cuenta que tu felicidad es proporcional a lo que tú permites él adora mi compañía mi sonrisa experiencias nuevas conmigo regalarme cosas mandarme comida no vivimos en la misma ciudad pero él solamente al conocer mi valor y manera de pensar no dudó en tomar un vuelo a donde yo vivo ahí fue cuando noté que mi vida amorosa había cambiado y le debo mucho a tus vídeos y siempre recuerdo esa frase si no invierte en mí invertirá en otra la siguiente historia antes decía que era una mujer fuerte e independiente y me sentía casi que insultada si un hombre hacía algo por mí trataba de que no gastaran tanto porque me daba pesar pero ahora cambié soy mucho más femenina y para mi sorpresa atraigo a menos hombres pero ahora son hombres diferentes son caballeros y no sólo se deslumbran por mi cuerpo tengo una pareja que me trata como una princesa me compra regalos paga todo cuando estamos juntos paga los viajes me ayuda con la aseguranza de mi carro y los gastos de mi gata es proveedor pero él no era así con sus anteriores parejas toda su familia está sorprendida de lo cambiado que es conmigo todo gracias a tus enseñanzas el hombre puede ser súper diferente dependiendo la mujer puede haber un hombre a las que todo el mundo dicen ese es un mal hombre me trató mal pero si tú sabes cómo actuar si tú sabes poner límites si tú eres la mujer de sus sueños es un hombre completamente diferente y es lo que sucede ni la familia lo conoce tania este es mi momento aquí va mi historia tengo 25 años y antes de mi novia actual tuve un novio mediocre desempleado y que me fue infiel varias veces el tipo tenía dinero y aún así no me daba ni siquiera para el uber para ir a su casa en ocasiones incluso yo le llevaba comida para cocinar en su casa porque él ni tenía y mucho menos me sacaba a comer fuera de casa el error fue aceptar que la primera cita fuera a caminar a un parque sólo me compró un jugo actualmente conocí a un hombre proveedor y llevamos dos años me hace sentir la mujer más especial del mundo me mudé a vivir a su casa en la zona más cara de mi ciudad un penthouse enorme me enseñó a manejar y cuando aprendí me pasó su auto un bmw del año de 60 mil dólares para que lo conduzca y así estuve unos meses en su auto hasta que me regaló el mío un convertible elegido por mí me lleva a cenar al menos tres veces por semana a pesar de que vivimos juntos me ha llevado de viaje a tres países durante estos dos años a los mejores hoteles mi ex viajaba sin mí y yo sólo lo esperaba en mi casa llorando mi actual creó mi negocio por lo que ahora yo misma gano cinco mil dólares al mes cuando lo conocí era desempleada y él me pasó su tarjeta de crédito para todos mis gastos hoy ocupó su tarjeta solo para gastos para gustos costosos porque él me enseñó a ganar mi propio dinero adjunto fotos de mi relación y sólo decirte que te admiro mucho tania eres una inspiración para todas nosotros para querernos y respetarnos aquí enseñó el bmw yo dice el blanco es el auto que me regaló a mi nombre después de meses usando su auto sé cuando empecé mi negocio de ropa hacía de asistente y me apoyó en todo el inicio y aquí dice esa es la habitación del hotel cuando viajamos a brasil en enero somos de chile mira el hotel que bonito secure the bag este es mi nivel de vida actual si pido un regalo él nunca dice que no lo que hice bien aplicando tus consejos es no dar un beso en la primera cita y hacer que me busque él durante los primeros tres meses lo hice rogar y buscarme tanto que tuvo que invitarme a vivir con él para poder verme y saber dónde estaba lo otro él tiene 45 años y yo 25 también influye la edad porque uno de mi edad no creo que me hubiese tratado así aunque quisiera pues recién están terminando la universidad eso es verdad eso una de las razones por las que yo digo que es mejor un poco mayor es porque ellos si tienen más y pueden y están más estables en su carrera y muchos jóvenes pues no no están listos para ofrecerte la vida que tú deseas conocí a un hombre hace siete años pero yo querer ser la mujer maravilla 50 50 pigmisha arruiné la relación él se sentía emasculado porque no podía proveerme y yo no lo entendía desde que he cambiado mi mentalidad y él volvió a verme muere por estar conmigo y se desvive por complacerme como me trató con respeto y le dejé en claro lo que espero de un hombre él se ha portado a la altura me llevó de vacaciones y pagó todo aún sin todavía ser pareja paga todas nuestras salidas me ayudan todo lo que puede y dice que sólo le interesa hacerme feliz y que hasta ha soñado con el día de nuestra boda aunque yo todavía no pienso casarme con él jaja quiero esperar a ver qué es capaz de hacer por mí aprendí que un mismo hombre puede tratar a dos mujeres de maneras completamente diferentes e incluso a la misma mujer puede tratarla diferente cuando ella reconoce y entiende su valor ahí está hola tania saludos desde argentina gracias a dios te conocí ya que fui una pigmisha te resumo estuve en una relación nueve años yo desde que lo conocí siempre trabajé y estudié él es cuatro años menor que yo nunca tuvo un trabajo sino trabajitos así nomás a los cinco años me terminó por una pelea y no quería volver conmigo ya que lloré le supliqué como no quiso dar el brazo a torcer yo me vine a otra provincia donde estaba toda mi flía porque se habían venido por trabajo y yo me había quedado en mi provincia por él estuvimos un año separados yo conseguí trabajo y ahorré pero me costaba mucho estar sin él ahora sé que tenía dependencia emocional cuando él se decidió venir a donde yo estaba pero qué ilusa no era por mí bueno en ese momento yo no sabía así que alquilamos juntos y yo prácticamente pagaba todo él entró para la escuela de policía mientras yo pagaba todo le hacía de comer y limpiaba él ya tenía todo calculado recibirse e irse con otra tenía que dejarme pero que fuera mi culpa así que se agarró de que yo le daba más importancia a mi flía y lo dejaba solo a él se fue y a los dos meses me entero que ya estaba chateando con otra e incluso lo hizo público se fue a conocerla porque era de otra provincia y a los dos meses se la trajo a vivir con ella y ella tiene un hijo de otro y ya estaba embarazada yo caí en depresión mi flía fue mi apoyo gracias a dios y dos gracias a dios ay no puedo ya leer o qué gracias a dios y a dos años y medio de eso pude salir estuve y estoy soltera desde que pasó todo eso porque sentía que tenía que sanar y así fue leí mucho pude cultivar en mí mi autoestima amor propio y hoy sé lo que valgo y me merezco muchas gracias por tus consejos ya ven que los hombres también usan a las mujeres él ya tenía planeado todo dijo ok mira esta muchacha está súper enamorada puedo irme con ella mientras voy a la escuela ella va a pagar casi todo voy a ahorrarme dinero y ya luego puedo conocer a la mujer de mis sueños ellos lo hacen todo el tiempo conocí a mi proveedor meses después de empezar a seguirte yo estaba saliendo de muchas pseudo relaciones donde al final siempre sentía que daba demasiado pensaba si soy tan genial hermosa inteligente y entrego todo porque los chicos no lo pueden valorar después de seguir religiosamente tus consejos fue un cambio inmediato mis pretendientes luchan por llamar mi atención y mi confianza es mucho más grande ahora jamás tengo problemas de dinero y mi proveedor me consiente en todo hasta luzco diferente y la gente me pregunta qué hice para tener un hombre tan bueno y yo verme también realmente al comienzo me costaba recibir y sentir que merecía lo que me ofrecían ahora me doy el lujo de escoger qué es lo que me ayudará a crecer más soñé en ir a un restaurante en la cima de la torre más alta del país y quién diría que unos meses después estaría cenando ahí con muchas nuevas joyas y un hombre que me valora ok este ya es el último antes no dejaba que invirtiera en mí limpiaba toda su casa para demostrarle que soy válida y me dejaba tratar mal por todos discutíamos mucho hasta me dio un ataque de ansiedad pero ahora me empoderé gracias a tus vídeos y a trabajar mi amor propio mi pareja se convirtió en proveedor y ya no discutimos casi nunca aunque no gana demasiado me da dinero para que me compre mis cosas me lleva a cenar y siempre paga en las citas ahora estamos los dos más felices y siento que la relación está más equilibrada me alejé de amistades tóxicas que sólo me querían para beber alcohol y ahora soy una nueva persona esas son algunas de las historias que quise compartir como dije habían muchas y eso es muy bueno porque significa que vamos avanzando y pues muchas están siendo exitosas y quise también compartir esto para que vean ustedes las que todavía no han llegado ahí de que si es posible y de que esto le funciona a todas las que quieran esto pero y esto fue motivación para ustedes inspiración díganme si quieren que yo haga más vídeos así compartiendo historias también no se olviden de probar Camly la información está en la caja de descripción muchas gracias por ver y nos vemos en mi próximo vídeo